Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Canadá 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputó, el fin de semana pasado se disputó el Gran Premio de Canadá, la primera fecha en América, la Fórmula 1 de toda esta temporada, y como sabemos, se disputó en Montreal en el Circuit Gilles Villeneuve, que fue, que es obviamente una mezcla entre circuito permanente y callejero, que está rodeado por un lago y bueno, y como sabemos, el ganador de la carrera fue el actual campeón de, el actual campeón de la categoría, el británico Mercedes Lewis Hamilton, seguido del Ferrari del alemán Sebastian Vettel, y en tercer lugar llegó Paltteri Bottas del equipo Williams, que es el primer podio de la temporada para el equipo Williams, desde México del año pasado, y bueno, así fue el podio en, así fue el podio en, en el equipo Mercedes, o sea, así fue el podio, quiero decir, en este Gran Premio de Canadá, y también quiero decirles que este fin de semana también habrá Fórmula 1, y como todos sabemos, se disputará en el, se disputará el Gran Premio de Europa, que regresa después de estar ausente tres años, que se correrá en el nuevo circuito callejero de Baku, capital de Azerbaiyán, que es un circuito totalmente nuevo, y bueno, ese fue mi resumen, nos vemos en el próximo video, me despido, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.